Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, una señora a la que yo quiero muchísimo, la reina Isabel de Inglaterra, está buscando... Isabel II, claro. Isabel II está buscando lavaplatos para que trabaje en su palacio. La convocatoria se publicó en el sitio web que tiene la monarquía británica y el sueldo que le ofrecen es de casi 23 mil dólares al año. Oye, no está mal. No está mal. Más de lo que ganamos aquí. Nos deberíamos ir de cocineros. Nos deberíamos ir a lavar platos tú y yo, fíjate. Sí. No tiene ciencia. Cocinero sí, porque ¿a quién le gusta a la reina? No le vaya a caer pesado, no se va a enfermar. ¿Pero los platos qué? Pero escupirle a los platos y lavarlos yo sí. Yo para mí. Vamos. Agua caliente, fría, jabón, para afuera. Total, que tú siempre la defiendes. A mí no me van a dar trabajo. No, y te digo una cosa, deben de tener lavaplatos. Seguro. Nada más tienes que enjuagarlos y meterlos a la de esta. Entre los requisitos... Exacto. Entre los requisitos piden que sea joven, ahí ya no calificamos, puntual, confiable y dispuesto a trabajar en equipo. Pues que le hablen a Messi, que es re bueno para trabajar en equipo. Trabajará 40 horas a la semana, compuesto fijo en el Palacio de Buckingham y en ocasiones en los castillos de Windsor y en el del Balmoral. Y también en los palacios de... ¿cómo se llama ese? ¿Sandriga? ¿Así se llama? Nunca lo había oído. ¿Ese cual sea? No lo sé. Se lo habría comprado. ¿Y el otro? Tú que eres hija de la monarquía, deberías de saber. Y Holly Roadhouse. ¿Sabes qué te digo? Que yo creo que son... Lo que viene siendo como sus casas chicas. Las casas chicas de la reina. Como las casas chicas de la reina. Eso son. Esa es la información de la farándula en Cadena 3 Espectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Suscríbete al canal!